La cadena le brilló en lo oscuro Huele a bacara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el Chorla Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Duro, yo sé papi que tú eres muy chulo Duro, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo, chulo La cadena le brilló en lo oscuro Tal aquí a perfuma arrebatado Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vacío Pa' dejarlo oficiao y decirle chao, chao Un chulo es como tú, así es como me gusta Una mala como yo, solo es que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Tu actitud de delincuente que me pone puta Tiene el piquete caro que a mí me da nota Cuando me ve bailando lejos se sofoca Me estás pidiendo que se la ponga en la boca Te embarró la cara y le echo papi, yo soy loca Te brilla la cadena y a mí me brilla la gris Ya me di cuenta que tú te ha puesto pa' mí Me lleva pa' lo oscuro que lo que me va a decir Dime que ok Que me quieres a venir La cadena le brilló en lo oscuro Buena la cara fumando sin puro Tiene cara que en la cama te da duro Dice papi que tú eres muy chulo Como me mira en el celo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Y él me pasa el cholo y yo no en los pies Vamos a verlo como él Chulo Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Duro Tiene cara que en la cama te da duro Chulo Chulo La cadena le brilló en lo oscuro Tiene flow de artista pero es lo que es un loco Todo lo que lleva es el pensino loco La cara tapada pa' posar en la foto Tiene el saoco Él es un bichote de eso yo te doy fe Y dice que soy fina pero que lo sé mover Que todas las cualidades tengo pa' ser tu mujer Y yo no me involucro porque pa' sol no vale La nota del bro le subió Y ahora después de esto quiere intimar Ya está imaginándome en paz Se pone cachondo y se pone mal Chulo Chulo Que en la buena y en la cama doy duro Mami si tú quieres me dices chulo Duro De la buena y en la cama doy duro Duro Si me deja rapidito ten chulo Chulo Ese culo porque no tiene guillete Te lo atajo si te caes yo te subo Pero no me dio si un pecado se comete Chiquitita con alga grandota Se ve fina pero se le nota Que lo que bebe es whisky a la roca La nena chinga pero no se enamora La nota del bro le subió Me pone cachonda me pone mal Chulo Chulo Tienes cara que en la cama te da duro Chulo Yo sé papi que tú eres muy chulo Chulo Tienes cara que en la cama te da duro Chulo 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 La cadena le brillo en lo oscuro J.L.O.H.O.M.S.A Ey, it's baby Mico Mmm Mmm Toquicha, toquicha Patial Toqui, toqui, yeah, yeah Patial Patial Con la toquila yo en mi coila Patial Con la toquila yo en mi coila Patial Con la toquila yo en mi coila Patial 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 Con la toquila yo en mi coila Patial Patial Patial